Un dato curioso, cuando tú examinas todas las papeletas que nosotros hicimos, nos costó conseguir las fotos de muchísimos. Tú vas a ver que muchos tienen siluetas y eso te habla, bueno, son personas muy desconocidas. O sea, esa, dijéramos, fue la papeleta que ustedes utilizaron. Tal cual está ahí. ¿Qué significa estas siluetas que tienen que no lograr? Que no encontramos las fotos en Google, que no nos contestaron, porque nosotros hicimos el intento de comunicarnos con los partidos para tener la mejor opción, ¿verdad? Algunos sí nos dieron las fotos, pero otros, obviamente hay unos que son más conocidos, ¿verdad? De Marvin tú te metes en Google y encontrás un montón de fotos y de otros candidatos. Y ahí lo que se está reflejando es que al no tener, dijéramos, candidato, la bandera es la que podía ir a decirle. Sí, exacto, ¿verdad? A pesar, por ejemplo, hay algunos que no está en la foto y lograron alguna marca, ¿verdad? Como este caso, o el segundo en la lista de PDC. Pero sí es un tema llamativo, porque es curioso que ni siquiera consigas la foto del candidato. Es tan desconocido que no está en Google. Y para no estar en Google, siendo un aspirante a cargo público, que implicaría una mínima trayectoria, elecciones internas. O sea, si hemos perdido, se ha deshumanizado un poco, por llamarlo de alguna forma, el sistema y nos vamos más por el aspecto práctico, ¿verdad? Y a veces se nota en algunas narrativas, como diciendo, no te compliques, vota mejor por bandera y... Y no en la sábana andar...